¡Suscríbete! 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 Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama Ese que te entrega mi corazón en la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción puede alejarte el corazón ¡Suscríbete! 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 La blusa de mi vida, la estrella que más brilla. Tú eres la luz de mis ojos. Quiero dime, si soy el hombre que te amas. Si es el día que tú quieres, si soy el aire que te amas. Si conmigo quieres venir, si me amas. ¿Cómo están? Orale, canciones y más canciones en esta noche. Vamos a proseguir, a seguir avanzando. Algo de la música, del acordeón, bonito, sabroso. Oiga San Felicio, otra vez de fiesta. Qué bárbaro, casi un mesquite de puros bailados. Claro que eso, que invento es tanto. Vamos a entregarme con gusto a la parejita pegando chicles al acordeón. Sigan bailando. Life Mix, yo soy raza. Al principio era bonito, estábamos muy enamorados. Pero todo por el tiempo ha cambiado. Ya nada es como antes. Ahora eres muy arrogante. Y yo me convertí en un patán. Estamos como el perro y el gato peleando a cada rato sin ninguna razón. Haciéndonos la vida impasible, dañando cada día más nuestra relación. Nos estamos haciendo pedazos. ¡Haciéndonos la vida impasible, dañando cada día más nuestra relación. ¡Gracias! Estamos como el perro y el gato, peleando a cada rato sin ninguna razón Haciéndonos la vida imposible, dañando cada día más nuestra relación Nos estamos haciendo pedazos, no dejemos que se muera este amor Nos estamos haciendo pedazos, no dejemos que se muera este amor Que es Lupe, de parte de Lili y también de parte de Cuca Y un saludo especialmente para Lili y para Ricky, con bastante cariño Y especialmente para la festejada, que se la pase de lo mejor Hoy en este, sus 15 años, enhorabuena, mil pero mil felicidades Que se la pase bien, pero bien a gusto, en compañía de toda esta mi gente presente Con mucho cariño, seguro que sí Oiga más canciones, como rayos, como rayos se baila esto Hay un chiste que en el barrio va corriendo Va corriendo de manera sin igual Las mujeres abandonan sus quehaceres Para irse con la funda a vacilar Por ahí viene Joséfina Joséfina, heredina y su mamá Por ahí viene vacilando Vacilando con la funda, ya verás Por ahí viene Juan el Grande Que el ruido se va a formar Y su marido se entera Hay las que se le va a armar Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conguita, conga Le rezumba Le rezumba Con la conga yo me voy a vacilar Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conguita, conga Le rezumba Le rezumba Conga, conga 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 Conga, conga